¡PokeLogan! ¡Yo te elijo! Como pueden ver, pues está en coreano. Así que yo les voy a explicar cómo es que se juega. Es un juego para de 2 a 4 personas que toma aproximadamente unos 15 minutos. Está sencillo, está rápido para de 6 años en adelante. El libro de reglas pues no lo vamos a necesitar porque aquí les voy a explicar cómo es que funciona. Para empezar tenemos todas nuestras fichas. Estas fichas, como pueden ver, son un tipo esplendor, están bastante padres. Vamos a poder utilizarlas para con ellas ir formando los patrones necesarios de acuerdo a lo que nos piden las diferentes tarjetas. En este juego podemos ganar si conseguimos 4 tarjetas completadas o si logramos que las demás personas salgan del juego. Entonces para eso, bueno, vamos a asegurarnos de tener cada quien sus fichas de su color. Tenemos 4 colores de fichas para estar utilizando. Tenemos un montón de tarjetas. Y cuidado que si fallas 2, estás fuera del juego. Entonces estas nos van a dar un patrón de lo que queremos lograr. Así que mucho ojo. Tenemos, por ejemplo, este patrón, este patrón, este patrón. Y el patrón va a depender de conforme a cómo están. Por ejemplo, para mí va a ser así, pero mejor para la persona del otro lado de la mesa va a ser así. Además tenemos esta pokebola campanita que vamos a poder utilizar para una vez que tengamos todo listo rápidamente dar el campanazo para indicar que se ha acabado la ronda y es momento de revisar qué es lo que tenemos. Pero déjenme, pongo a ratricio de este lado para poder explicar cómo es que funciona Cookie Box Pokémon. Para comenzar, bueno, vas a agarrar tus 9 fichas y las vas a acomodar en este patrón de 3x3. No importa el orden, eso es lo de menos, porque al final de cuentas lo que vamos a hacer es rápidamente trabajar para tratar de lograr lo que viene en la tarjeta. Una persona va a voltear la tarjeta y vamos a comenzar rápidamente a tratar de acomodarlo conforme a lo que nos pide. Por ejemplo, tratar de poner ahí, pues, el Libby aquí, el Jigglypuff acá, el Squirtle aquí. ¿Qué nos falta? Nos falta otro Jigglypuff. ¿Dónde está el otro Jigglypuff? Ahí está otro Jigglypuff. Y un Pikachu. ¿Dónde hay otro Pikachu? Consiguió otro Pikachu. Nos falta un Charmander. ¿Dónde está el Charmander? Charmander. Ahí está el Charmander. ¡Listo! Ya lo tenemos y le picamos a la campanita. Entonces de cada lado son dos diferentes Pokémon. Así que tenemos que tener mucho cuidado de lograr lo que está en la tarjeta. Pikachu, Squirtle, Squirtle, Jiggly, Eevee, Charmander, Eevee, Jigglypuff, Pikachu. Lo logramos, nos la llevamos y la tenemos así. Si logramos cuatro, hemos ganado el juego. En el caso, por ejemplo, de que diga, ¡ay, ya está listo! ¡Ay, no es cierto, no está listo! Bueno, se guarda boca arriba. Una vez que tengamos dos boca arriba, hemos perdido y estamos fuera del juego. Y siguen las demás personas. Si ya nada más queda una persona en la mesa, bueno, ahí termina. Llegamos, por ejemplo, aquí, en este ejemplo. Vamos a ver, ¿qué quieren ahí? A un Eevee, un Pikachu, un Charmander que está por acá. Otro Charmander que seguramente debe estar atrás de alguno de por aquí. ¿Dónde está el Charmander? Ahí está el Charmander. El Bulbasaur. El Squirtle. ¿Dónde está el Squirtle? Aquí está el Squirtle. Otro Bulbasaur. ¿Dónde está el Bulbasaur? Aquí está el Bulbasaur. Pikachu y Jigglypuff. Ahí está. Listo. Tres, tres. ¡Pum! A ver. Eevee, Pikachu, Charmander. Charmander, Bulbasaur, Squirtle, Bulbasaur, Pikachu, Jigglypuff. ¡Perfecto! Ahí tienes. Ratricio, una para ti. Y así vamos a ir revelando y acomodando las fichas para lograr lo que nos están pidiendo. Así que es un juego de actuar rápidamente conforme a lo que nos están pidiendo. Para lograr así, conseguir lo que necesitamos para poder ganar. Charmander, papá. Este no aquí. ¿Dónde está el Bulbasaur, Pikachu, Pikachu? ¡Listo! Bulbasaur, Pikachu, Pikachu. Charmander, Jigglypuff. Charmander. Eevee, Squirtle, Squirtle. ¡Listo! Una más para mí. Esta va de este lado. Cuatro, boca abajo. Ganas el juego. Dos, boca arriba. Sales del juego. Así de sencillo. Es Cookie Box Pokémon. Diseñado por John Claude Pellín. Y publicado por Corea Board Games. Les digo. Es un juego rápido. Es un juego sencillo. No necesitan nada más de mi parte. Yo soy el Dologan. Recuerden aventar su Pokébola ahí al botón de suscribir. Y sobre todo, jugar algo diferente. No necesitan nada más de mi parte. No necesitan nada más de mi parte.